Hoy estamos haciendo el lanzamiento de la colegiación de la profesión veterinaria en el Uruguay, acá en Melo. Vino el doctor Ramiro Díaz, presidente de la Sociedad de Medicina Veterinaria, anunciando que la ley de colegiación se aprobó el día miércoles 13 por la noche, en la media cámara que faltaba la sanción, con lo cual hoy está firme la ley de colegiación veterinaria. ¿Clamo que hacían los veterinarios? Bueno, el tema es la ley de colegiación, una regulación de la profesión, por la profesión y para la profesión, con lo cual cumplimos la parte de ética y cumplimos sobre todo los requerimientos de la Organización Mundial de Comercio, que estaba pidiendo la colegiación de la parte veterinaria por el tema de la seguridad alimentaria. ¿Satisface los términos de esta ley? ¿Es lo que se esperaba? Sí, la ley sí. Ahora viene la reglamentación que es donde tenemos que ser muy delicados. Una vez finalizado eso, el colegio empieza a funcionar y empieza a regular la profesión. ¿Cuántos son los veterinarios que están nucleados en la asociación? Acá en Cerro Largo son 89, pero abarcamos gente de Río Branco, gente de Rivera, Bichadero, pero eso a nivel local, a nivel nacional tenemos 5.400. ¿Conformas entonces con el desarrollo de esta jornada? Sí, sí, está saliendo exitosa y bueno, ya le vuelvo a repetir que después de 40 años de luchar por esta ley, estamos muy contentos que el lanzamiento se haga acá en Melo.